El cementerio de San Miquel tiene algo original, que es una isla, una pequeña isla que está entre justamente Venecia, propiamente dicho, y la isla de Murano. Y lejos de lo que dice Wikipedia, Internet, las guías de turismo que se publican, donde dice que el cementerio de San Miquel no tiene orden o no innova, al contrario, como todo cementerio italiano, tenemos una parte que tiene que ver con vanguardias del siglo XX, racionalismo, estéticas fascistas, y del siglo XXI, porque también este cementerio sigue innovando y van a encontrar monumentos neoracionalistas en la parte más nueva. Otra cuestión importante es que se rescata la tradición del mosaico, con propuestas innovadoras, del vidrio. La isla de Murano está cerca y vamos a tener algunas tumbas que rescatan esa tradición del vidrio y del cristal. El bajo relieve es otro aspecto importante. Las lápidas más antiguas también nos llamaron la atención porque tienen pirámides, digamos, no obeliscos, como estamos acostumbrados a ver en otros cementerios occidentales, sino formas piramidales. Bueno, y otra cuestión que quería decirles es que si uno espera encontrar en el cementerio de Venecia monumentos espectaculares, como hay mismo en la isla donde están los vivos, la gente donde van los turistas, Piazza San Marco, muy por el contrario, es un cementerio bastante discreto, incluso en nuestro cementerio de la Recoleta tenemos monumentos más llamativos, pero tenemos muchas cosas para descubrir aquí en Venecia. El vidrio, el bajo relieve, justamente la tradición esta del mosaico y la sorpresa esa que cerca de Stravinsky, que es la tumba más importante aquí de Venecia, tenemos un jugador de fútbol argentino, descubranlo. Y aquí en la parte ortodoxa o llamada griega encontramos también monumentos, digamos, podríamos decir, neo-bizantinos como lo hemos visto en Rávena, donde aparecen mosaicos diseñados en el siglo XX, pero con toda la estética propia de la iconografía bizantina que hemos visto en Costa Tinopla, en Estambul, en Rávena, y por supuesto aquí en Venecia. Otro aspecto interesante son los bajos relieves que encontramos en el cementerio aquí de Venecia, en la parte, digamos, de siglo XX, la parte racionalista, vanguardista, que tiene monumentos muy interesantes de ver. Una tipología muy común aquí en el cementerio de San Miquel, en Venecia, es el de las pirámides, no obeliscos como podemos encontrar en otros cementerios, sino pirámides. Vamos a encontrar pirámides planas, o que están exentas o adosadas a la pared, y pirámides que tienen volumen. Vamos a encontrar varias, también columnas, ¿no? Columnas truncas, que es otro monumento neoclásico, propio de principios y mediados del siglo XIX. Como decíamos, aquí en Venecia, en el cementerio está la tradición del bajo relieve también, y vamos a ver los monumentos de periodo, que nos recuerdan al periodo fascista, ¿no? Con ese neoclásicismo rectificado, como decía Bruno Zevi, encontramos algunos monumentos, seguramente de la primera mitad del siglo XX. De manera tal que la vanguardia de primera y segunda mitad del siglo XX, está presente aquí en Venecia. Aquí vemos un monumento relacionado con una familia, que tal vez tenga que ver con la tradición del vidrio del cristal de Murano, ¿no? De la isla próxima aquí a San Miquel. Pero bueno, no lo sabemos. Pero evidentemente es una cruz de vanguardia, donde el tema principal es el vidrio. Y ahora, en el cementerio aquí de Venecia, vamos a entrar a una parte, digamos, neoracionalista, que está mencionada, anunciada, como el proyecto del arquitecto Chipperfield. ¿No? El recinto número 23. Nos va a recordar también el cementerio de Módena de Rossi. ¿No? Una forma prismática, monocromática. Bueno, que podríamos meter dentro de lo que se considera estética neoracionalista. Y aquí una sorpresa en el cementerio de San Miquel, porque en la parte evangelista encontramos un homenaje a un argentino, un jugador de fútbol, ¿no? Que nació en Buenos Aires en 1910, y que va a haber jugado en el Atlético de Madrid, en Racing, en el Barcelona, ¿no? El Eño Herrera, no sé, para los eruditos en fútbol, tal vez lo conozcan, que nació en Buenos Aires en 1910 y va a morir aquí en Venecia en 1997, homenajeado con los colores de algunos de los clubes en los que participó.